Perfecto, pues estamos viendo en pantalla a imágenes de nuestro destino nacional del día que es Ciudad Obregón porque ahora viajamos regresamos de la escala para viajar a Sonora porque Ciudad Obregón está ubicada al sur de Sonora en el denominado Valle del Yaqui y esta ciudad fue fundada en 1907 cuando la compañía Ferrocarriles Sud Pacífico instaló una estación y la nombró Cajeme en honor a José María Leiva Cajeme Guerrero defensor de la tribu Yaqui desde ahí ya lleno de historia este lugar Sí, exactamente, la segunda ciudad más poblada de Sonora algunos historiadores reconocen la fecha de creación el 28 de julio de 1928 cuando cambió su nombre a Ciudad Obregón que es de las diversas ciudades que llevan el nombre de algún personaje histórico de nuestro país en este caso el general Álvaro Obregón y es que los primeros habitantes eran vaqueros que llegaron de los poblados de Cocorít Esperanza y de California también de ahí viene la parte de vaquera ¿no? Sí, pues están ahí cerquita Cerquita, ajá más tarde llegaron personas de Alemania de Yugoslavia y Croacia esos ya no están tan cerquitas ya no están tan cerquitas pero llegaron exactamente bueno, hoy Croacia ¿no? fíjate cómo está hay incluso Yugoslavia que tampoco ya no existe ya no existe Croacia sí ¿no? entonces más bien diríamos algunos este países que se desprendieron de la ex Yugoslavia o en ese momento sí más bien Alemania y Yugoslavia ajá este llegaron de esos países de esos países ¿no? que fueron mucho que ver por el tema también de la Segunda Guerra Mundial sí, sí, sobre todo y bueno también recordar que actualmente Ciudad Obregón es un centro de negocios que ahorita ofrece todos los servicios para el desarrollo de convenciones eventos y por supuesto vacaciones y es que la industria de reuniones la verdad la parte del norte del país pues está desarrollándose mucho desde antes pero ahorita lleva mucho desarrollo en este tema y pues dejan una importante derrama al país y Ciudad Obregón no es la excepción también pueden visitar la laguna de Nainari un lago artificial de aproximadamente dos kilómetros de diámetro el planetario Antonio Sánchez Ibarra es otro lugar de interés cuenta con una sala de proyección equipada con tecnología sonorense y bueno tanto el Museo Sonora en la Revolución como el Guiaqui son recintos también imperdibles el primero contiene piezas de alto valor que fueron resguardadas por familiares del general Álvaro Obregón oye ¿tú conoces por allá? no no yo tampoco pero como ahorita dije ah imperdible pues hay que ir porque si es imperdible tenemos que conocer este lugar que bueno para el calorcito ahí en el norte un compañero por acá si le gustan por allá esos rumbos sonora así es saludos si nos está viendo le gusta le gusta por allá no sí hay que te cuente pero bueno ahora sí que le llama le llama le llama por allá y es que hay muchos atractivos y como por ejemplo seguimos platicando ¿no? el clásico fonógrafo que además aún está en funcionamiento se puede visitar lámparas relojes radios telégrafos mobiliario y hasta vestimenta que se podría utilizar para tomarnos unas divertidas fotos con los amigos subirla al insta ¿no? y a otras redes sociales pero siempre al viajar bueno a veces uno disfruta de tomarse estas fotos estamos todavía hablando del museo el fonógrafo ahí está todavía en ese museo y una sugerencia además pues es la plaza ¿no? ahí en Álvaro Obregón donde se encuentra el monumento al general y un increíble reloj monumental de 10 metros así es y bueno pues no puede faltar en un estado como Sonora que es béisbolero pero que es béisbol y básquetbol allá les encanta bueno pues está justamente el estadio de los yaquis de Ciudad Obregón que es considerado uno de los más modernos de nuestro país sobre la carretera 15 también se puede ver la estatua de un danzante yaqui representando la danza del venado tradicional de la etnia y bueno es considerada la estatua de pie más alta de América Latina ¿eh? ¿con cuántos? 30 metros más de 30 metros ese está bueno ese dato ¿eh? ese está bueno o sea los cuernos de ese venado no unos cuernotes más grandes de los que le han puesto un chorro exacto pero pues ahí el Obregón puede puede checar estos cuernos del venado ¿no? sí qué bonitos atractivos oye y ahorita que mencionabas del general Obregón fíjate que justamente recordando un poquito de historia de este lugar en 1928 que más o menos hacen ahí el cambio y lo denominan Ciudad Obregón justamente estaba de candidato y único de candidato este general para las elecciones del primero de julio fue el único candidato ¿y qué crees? ganó ganó por supuesto ahí gana dato curioso dato histórico por si lo querían saber pues ahí está Ciudad Obregón en Sonora me acordé también que seamos digo no necesariamente de Ciudad Obregón pero de la pieza que hay en el Museo del Fornógrafo ¿no? de la estación de radio claro existe ¿verdad? el fonógrafo no lo sé ¿no? pero creo que ya no pero no te lo puedo decir icónica ¿sí existe o no Adán? todavía todavía está el fonógrafo creo que me suena que sí no podría afirmar que ya no pero sí es icónica un día vamos a recordar las grandes estaciones de radio ándale estaría padrísimo que tristemente pues tío tristemente todavía evolucionando pues ya ¿tú has escuchado radio todavía? no mucho cuando me subo al taxi no pero que yo haga ¿tú Aurelio? ¿escuchas radio? radio no no fíjate ya no tú Aurelio la verdad no puedo decir que sí pero pues ya eso ya es en las plataformas son las plataformas exacto pero sí fíjate hay que recordar radio me parece muy bien tu idea bueno pues ahí está Ciudad Obregón Sonora nuestro destino nacional del día no